¡Gracias! ¡Es divertida! ¡Flex! Un robot mágico vamos a jugar Todos con DJ Lens Yo, Gaba, Gaba 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 ¡Yo! ¡Bailar! Hola, amigos Hoy vamos a bailar Así que todo el mundo Levántense, vamos Párense todos ¿Por qué? ¡Es hora de bailar! ¿Están listos? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Es hora de bailar! Ya, 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 muño Ya, 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 muño Ya, ya, como Muno Ya, ya, como Muno ¡Me gusta bailar! Ya, 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 Tudi Ya, 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 Tudi Ya, ya, como Tudi Ya, ya, como Tudi ¡Me gusta bailar! Ya, 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 Broby Ya, 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 Broby Ya, ya, como Broby Ya, ya, como Broby ¡Me gusta bailar! Ya, 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 Fufa Ya, 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 Fufa Ya, ya, como Fufa Ya, ya, como Fufa ¡Me gusta bailar! Ya, ya, ya Plex Ya, ya, ya Plex Ya, ya, como Plex Ya, ya, como Plex ¡Me gusta bailar! Señoras y señores Les presento Les presento al fabuloso Do It Do it, do it, do it ¡Está aquí para bailar! Ya, ya, ya Do It Ya, ya, ya Do It Ya, ya, como Do It Ya, ya, como Do It ¡Me gusta bailar! Ya, ya, ya Do It Ya, ya, ya Do It Ya, ya, como Do It Ya, ya, como Do It ¡Me gusta bailar! Damas y caballeros Damas y caballeros Les presentamos, presentamos DJ Las Rock Que nos hará bailar Ya, ya, como Lance Ya, ya, DJ Lance Rock Ya, DJ Lance DJ Lance Rock Ya, ya, como Lance Ya, ya, DJ Lance Rock Ya, DJ Lance DJ Lance Rock ¡Y este es el final! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso estuvo muy divertido! ¡Me llamo Delaney! ¡Me gusta bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! ¡Juguemos juntos un juego! ¡Se llama Juego del Hielo! ¡Primero todos corremos! ¡Y cuando yo diga hielo... ¡Se paran y se quedan muy quietos! ¡Está bien! ¡Párense! ¡Vamos! ¡Párense y juguemos! ¡Listos! ¡Bien! ¡Corran todos! ¡Oh! ¡Correr es un placer! ¡Oh! ¡Correr es un placer! ¡Corren redondo! ¡Corren redondo ya! ¡Corren redondo! ¡Corren redondo! ¡Hielo! ¡Buen trabajo! ¡Ahora caminen! ¡Marchar, manchar! ¡Marchar, manchar! ¡Me gusta más! ¡Marchar, manchar! ¡Me gusta más! ¡Marchar, manchar! ¡Marchar, manchar redondo! ¡Marchar, manchar! ¡Marchar, manchar! ¡Marchar, manchar! ¡Marchar, manchar! ¡Hielo! ¡Bien! ¡Todos! Ahora saltemos juntos! ¡Sal saltar en el lugar! ¡Sal saltar en el lugar! Salta en redondo, salta en redondo ya Salta en redondo, salta en redondo ¡Hielo! ¡Ahora la última! ¡Brinquemos! Brin, brin, car, me gusta más Brin, brin, car, me gusta más Brinca en redondo, brinca en redondo ya Brinca en redondo, brinca en redondo ¡Hielo! 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 ¡Y caigan! ¡Sí! Me llamo Carter Me gusta bailar ¡Muno quiere jugar a la mímica! ¡Hola a todos! ¡Juguemos a la mímica! Hagamos de cuenta que soy un gran animal que vivió hace mucho tiempo Tengo brazos cortos, colmillos grandes y gula larga ¿Qué animal soy? ¡Un dinosaurio! ¡Sí! ¡Acertaron! ¡Soy un dinosaurio! Ahora juguemos todos a ser dinosaurios Vamos, párense y seremos dinosaurios juntos Párense muy derechos, dobren sus brazos así Pisen con fuerza y rujan como un gran dinosaurio ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Hola a todos! ¡Es hora del Baile Bailarín! ¡Sí! ¡Ahora veamos quién es nuestro amigo del Baile Bailarín de hoy! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Hola! Me llamo Héctor Jiménez y quiero mostrarles mi Baile Bailarín Mi baile se llama Medusa Saltarina y lo único que tiene que hacer es poner sus brazos arriba ¡Brazos arriba! Nadar como una medusa ¡Nadar! Agacharse ¡Agacharse! Y Medusa Saltarina ¡Bien! ¡Ahora probemos todos juntos! ¡Sí! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Ahora a nadar! ¡Ahora a nadar! Agacharse ¡Agacharse! ¡Medusa Saltarina! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Ahora a nadar! ¡Ahora a nadar! ¡Agacharse! ¡Agacharse! ¡Medusa Saltarina! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Ahora a nadar! ¡Ahora a nadar! ¡Agacharse! ¡Agacharse! ¡Medusa Saltarina! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Ahora a nadar! ¡Ahora a nadar! ¡Agacharse! ¡Agacharse! ¡Medusa Saltarina! ¡Muy bien! ¡Ahora hagan su propio baile! ¡Vuélvanse locos! ¡Muy locos! ¡Muy locos! Muy locos, muy locos, muy locos, muy locos, muy locos, muy locos. Oigan, eso fue divertido. Por desgracia tengo que irme. Gracias por invitarme hoy y sigan practicando la medusa saltarina. Nos vemos. ¡Adiós! 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 Hola. Me llamo Migu y me gusta tocar la batería. Este es el bombo. Este es el redoblante. Este es el platillo de pie. Estos son los tomtoms de aire. Y este es el tomtom de pie. Y estos son los platillos. Cuando toco todo junto, suena así. Me llamo Migu y me gusta tocar la batería. ¡Coco, Rer! ¡Coco, Rer! ¡Eso es un placer! ¡Coco, Rer! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mira por dónde vas! ¡Lo siento! ¡Lo siento, chicos! ¡Fue un accidente! ¡Voy a arreglarlo! ¡No lo siento mucho! ¡No lo siento mucho! ¡No lo siento mucho! ¡Pero calma! ¡Yo puedo arreglarlo! ¡Está bien, Uno! ¡Fue un accidente! ¡Lo, lo siento mucho! ¡Lo, lo siento mucho! ¡Lo prometo! ¡Voy a componerlo! ¡Lo siento mucho! ¡Yo no quise hacerlo! ¡Lo, lo siento mucho! ¡Lo, lo siento mucho! ¡Lo, lo siento mucho! ¡Todos juntos podemos arreglarlo! ¡Está bien, Uno! ¡Sólo fue un accidente! ¡Todos te ayudaremos a armarlo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo, lo siento mucho! ¡Lo, lo siento mucho! ¡Lo, lo siento mucho! ¡Siento haber roto tu castillo, Toody! ¡No fue nada! ¡Podemos arreglarlo juntos! ¡Sí! Lo, lo siento mucho... ¡Lo, lo siento mucho! ¡Lo, lo siento mucho! ¡Lo, lo siento mucho! ¡Sí! ¡Sí! Me llamo Nicolás. Me gusta bailar. Trucos geniales. Trucos, trucos geniales. ¡Sí! Hola, soy Sean. Yo soy Jun. Y tocamos música con los pies. Miren. Se llama Bailar Tap. Vean este truco genial. Trucos, trucos geniales. Hola, soy Sean. Yo soy Jun. Y ese fue nuestro truco genial. Trucos, trucos geniales. ¡Sí! Hola a todos. Tengo un juego nuevo para jugar. Plex, ¿puedes bajarme? ¡Sí! Eso hace cosquillas. Bien, para jugar este juego tienen que pararse. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Párense todos! ¡Sí! ¡Muy bien! Así es como jugaremos. Primero, me observan. Luego, hacen lo que yo hago. Inténtenlo todos conmigo. Muy bien, Plex. Dame ritmo. Pongan atención. Señalen su cabeza. Señalen su cabeza. Ahora los brazos. Señalen sus brazos. Señalen sus piernas. Señalen sus piernas. Y luego los pies. Señalen sus pies. Ahora ustedes muy bien, aquí vamos Buen trabajo, ahora más rápido Señalen su cabeza, ahora los brazos Señalen sus piernas y luego los pies Su turno muy bien, aquí vamos Señalen su cabeza, ahora los brazos Señalen sus piernas y luego los pies ¡Grandioso! Ahora inténtenlo aún más rápido Cabeza, brazos, piernas, pies Su turno muy bien, aquí vamos Muy bien, ahora hagámoslo realmente rápido Cabeza, brazos, piernas, pies Cabeza, brazos, piernas, pies Su turno, muy bien, aquí vamos Muy bien, una vez más Su turno, muy bien, aquí vamos Muy bien, muy bien, me encanta este juego Muy bien, Plex, ¿puedes llevarme de regreso? ¡Está bien! Gracias, Plex, eso fue muy divertido Me llamo Madison, me gusta bailar ¡Muecas! ¡Es hora de hacer muecas! ¡Oigan, ahora inténtenlo ustedes! ¡Fabuloso! ¡Vamos! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh! ¡Eso es gracioso! ¡Aquí viene otra! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Excelentes muecas! ¡Muecas! ¡Súper chica robot marciana! ¡Súper chica robot marciana! ¡Sí! ¡Francy está dando una fiesta bailable! ¡Pero hay un problema! ¡Nadie baila! ¡Nadie baila en mi fiesta bailable! ¡Por favor, ¿quieres bailar? ¡No! ¿Quieres bailar? ¡Ni hablar! ¡Oh! ¡Nadie baila en mi fiesta bailable! ¡Necesito a la super chica robot marciana! ¡Auxilio! ¡Aquí estoy para ayudar! ¡Súper chica robot marciana! ¡Estoy dando una fiesta bailable! ¡Pero nadie baila! ¡Esta es la peor fiesta bailable del mundo! ¡Ya sé cuál es el problema! ¡Nadie baila en tu fiesta bailable! ¡Porque no tienes música! ¡En una fiesta bailable necesitas música para bailar! ¡Oh, sí! ¡Música! ¡Qué mi chica robot! ¡Ajá! ¡Robot marciana! ¡Sí! ¡Todos están bailando! ¡Mi trabajo aquí terminó! ¡Adiós a todos! Y así se salvó la situación ¡Gracias a super chica robot marciana! ¡Chica robot marciana! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Esa historia echaba chispas! ¡Oigamos sonidos con Toody! ¡Hola a todos! ¡Es hora de escuchar sonidos! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Shh! ¡Escuchemos! ¿Pueden oírlo? ¿Es el sonido de palomitas de maíz explotando? ¡No! ¡Tienen razón! ¡Sigan escuchando! ¿Esa es una gallina o una oveja? ¡Una gallina! ¡Una gallina! ¡Acertaron! ¡Gracias por jugar conmigo! ¡Me encanta escuchar sonidos! ¡Yo! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡Awww! Pero primero, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy ¡Está bien! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Hagámoslo adelante! ¡Señalen su cabeza! ¡Señalen su cabeza! Ahora los brazos ¡Ahora los brazos! ¡Señalen sus piernas! ¡Señalen sus piernas! ¡Y luego los pies! ¡Y luego los pies! Baila, señalen sus pies Baila, señalen sus pies Bi bi clap, bi 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 clap Bi bi clap, bi 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 clap, bi 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 clap clap Señalen su cabeza, señalen su cabeza Ahora los brazos, ahora los brazos Señalen sus piernas, señalen sus piernas Y luego los pies, luego los pies Baila, do it Ba bailar Ba 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 bailar Do it Diversión Es diversión Corran el círculo Es diversión Nubes 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 Damas, da ta 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 damas Y caballeros Ya, 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 ya 우리 vamos a bailar Ya, 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 ya ¡DjLanz Rock! ¡Rock, rock, 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 rock! ¡Rock, rock, 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 rock! ¡Es hora de bailar! ¡Oh, no! ¡Mundo, mira por dónde vas! ¡Oh, no! Lo siento, lo arreglaré Lo, lo siento mucho Lo, lo siento mucho Lo, lo siento mucho Lo, lo siento mucho Ya, ya, este es el final Oh, eso fue muy divertido Gracias por jugar con nosotros hoy Nos vemos la próxima Aquí vamos Yo, Gaba Gaba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!